Hoy te quiero desnudar Mientras que bebemos otra botella más Vamos a brindar por lo nuestro Es peligroso este juego Tengo tantas ganas de hacerlo Quiero yo estar entre tu cuerpo Ese pedito que tienes ya me enloquece Tu boquita se excita y quieres que te bese Tengo tantas ganas de hacerlo Quiero yo estar entre tu cuerpo Ese pedito que tienes ya me enloquece Tu boquita se excita y quieres que te bese Este juego es prohibido y tu boca me encanta Cuando tomas bucana sientes caricias en la garganta Aguanta, pones cara de santa Cuando nos miramos luego nos rozamos Algo a mi se me levanta Si el no siente interés Que gonorrea, que estupidez No te comes el grito, le teme al delito No besa tus labios el estilo francés Lo de nosotros desees, te escurres hasta los pies Cuando sientes mis manos encharcas el panty Y siempre lubricas cuando me ves Cuando chingamos es un ritual Tus gemidos me encantan, esto es genial Te gusta que te hagas sexo oral Somos élite en la casa de cristal Tengo tantas ganas de hacerlo Quiero yo estar entre tu cuerpo Ese pedito que tienes, ya me enloquece Tu boquita se excita y quieres que te bese Jugamos a las escondidas Tenemos la mente podrida Ponte los victoria Que no es secreto, la quieres todita metida Yo no te quiero perder Te encuentro en mis sueños como el de ayer Dime que es lo que Si es el pelo que te llenó con mi leche Tu cara de poquina es cuando te lo atrapo Me voy a pintarte ese sapo Está tan jugoso que acerco mi lengua Y toda la empapo Si quieres te destapo Chillamos la goma cuando yo derrapo Te miro y estás super horny Escurre si no eres muñeca de trapo Tengo el presentimiento de que esta noche en mi cama te quedas Haciéndolo, comiendo No te pongo a machar la seda Recordando aquellos tiempos en que tu eras mi perra Tu me lo pedías y te gustaba que te lo dijera Sin compromiso Acércate que yo te hago el guiso Tu eres una comida y yo tengo apetito Solo es por un ratito Tírate en el piso Que no haya ruido Y yo lo deslizo En la cocina, en la sala, en el garaje o en la chapa Encima de la butaca Después bajo para la cama Pero calma, se me va a salir el alma Ponte boca abajo y también te doy de palda Tu cuerpo de modelo Apunto de coger vuelo Yo por eso me desvelo Pa' comerte caramelo Tuve un beso y en el cuello Me agarro de tu cabello Pa' poner a través de estrellas Tu sabes que es mi sello Cuando chingamos es un ritual Tus gemidos me encantan Esto es genial Te gusta que te haga sensual Somos élite en la casa de cristal Cuando chingamos es un ritual Tus gemidos me encantan Esto es genial Te gusta que te haga sensual Somos élite en la casa de cristal Cuando chingamos es un ritual Empezamos por tomar mezcal Luego lo pide y al natural Le gusta el sexo modo animal Cuando chingamos es un ritual Empezamos por tomar mezcal Luego lo pide y al natural Le gusta el sexo modo animal Cuando chingamos es un ritual 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 Gracias por ver el video.